¡Hola! Les saluda la comunidad de Puma 2021 desde Diego de Armagro y hoy veníamos a compartir con ustedes nuestra reflexión acerca del evangelio del domingo. El evangelio de este domingo nos habla de que a veces nos podemos quedar atrapados de los bienes materiales y por ende también nos quedamos como en una superficialidad y es como todo lo contrario a lo que nos invita a Dios como y este regalo que nos da que es como la vida eterna y bueno en la vida eterna como bien dice la Anita es un regalo que nos ofrece Dios y la idea no es enfocarnos tanto como en los bienes materiales es como despojarnos de los bienes materiales porque al final ellos no se van a ir con nosotros en nuestra otra vida que nos ofrece Dios sino que el conjunto de este regalo nos invita a disfrutar nuestra vida aquí en la tierra aquí y ahora sin nuestros bienes materiales quizás claramente no nos podemos despojar de ellos del todo pero es como una invitación a no darles tanta importancia porque como dije antes ellos no se van a ir con nosotros después entonces hay que disfrutar la vida que tenemos ahora que nos dio Dios para después ir a este regalo que nos ofrece que es la vida eterna que es como la continuación de nuestra vida también de todas formas este regalo que es la vida eterna tenemos toda la libertad de aceptarlo o no y si lo aceptamos la idea es que sea con toda la positividad con muchas ganas de querer recibirlo una forma de acoger este regalo por ejemplo es ponerlo a Dios el camino a seguirlo seguir este camino de Jesús como una realidad frente a todas las otras cosas no poner nada por delante de este camino y ir con todo hacia a encontrar la vida eterna y sobre todo también tener en cuenta que es fuente de vida pero que sobre todo se expresa como con con una especial fuerza en nuestro en el amor en la entrega hacia el otro en el servicio él es una fuente fuente de vida que se expresa mucho más fuerte y mucho más de manera muy muy cercana aunque él siempre esté con nosotros acompañándonos en la entrega en el servicio entonces quedarnos con eso eso feliz domingo chao chao